Música Un saludo a mi madre Hola amigos como están sean bienvenidos una vez más acá al canal En esta ocasión pues me he venido a hacer una instalación eléctrica residencial Verdad en una casita así que tengo que hacer todo lo que es meter cable poner el tubo el tecnoducto verdad Eso es la instalación que tenía antes el amigo acá en su casa y pues nosotros venimos a repararlo Verdad para que cada vez llegue y instale fácilmente Un saludo a mi madre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Y otro dólar a dólar, señoras y señores! ¡Ay, qué lindo! es ahí conseguí la tapadera solo la chola va a poner así tenía él utilizando ahorita todo eso ya después luego vienen los decaes y conectan allá afuera, aquí solo falta ponerle tapadera guanacos G